Vamos a ver cómo funciona este GPS Sinotrack. Copiamos el enlace en la página web de la marca Sinotracking. Recuerden que es Sinotracking. Termina en ING. Y nos ubicamos en la parte de ID User. Muy importante esto. En ID User. Copiamos los datos, que es el ID, el ID se saca del mismo GPS, el ID, y se inserta aquí en esta barra. El password, el password es del 1 al 6, siempre, del 1 al 6, del 1 al 6, del 1 al 6. Y se ingresa. Vamos a ver el GPS, dónde se encuentra, dónde está el vehículo. Acá nos aparece online. Y nos sale que está yendo a una velocidad, en ese momento, de 70 km por hora. Está cerca a Motupe. Este vehículo tengo entendido que ha salido de la ciudad de Piura. Ha recorrido una carretera y ahorita se encuentra en Motupe. Esa es la ubicación del vehículo en tiempo real. Eso es lo que nos da el monitoreo. Ahora veamos la pestaña Historia. En esta pestaña Historia, vamos a ingresar acá, seleccionamos el GPS correspondiente, el día, mes, semana o mes, el día en este caso. Y vamos a ver el día 27 de agosto, 27 de agosto. Damos Descargar. Entonces están descargando los datos del 27 de agosto. Entonces nos va a dar el recorrido en línea verde. Ponemos Play. Y ahí nos va a indicar, cada 30 segundos o cada cierto tiempo, nos va a indicar la velocidad y el recorrido por donde está haciendo el carrito, el vehículo. Entonces acá también podemos deslizar en la barra, en esta barra. Y vamos a ver cómo se está desplazando el vehículo. Nos acercamos, incluso podemos acercarnos para ver por qué, por dónde está yendo. Y está yendo por la carretera, está yendo a 57 kilómetros por hora. En este cruce ha disminuido la velocidad, muy bien. 51 kilómetros por hora. Y así. Se va, sigue, dimos su rumbo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este GPS. Y también podemos ver de otros días. Otros días, por ejemplo, el día 29. Vamos a borrar y vamos a descargar del día 29. Entonces, se van descargando los datos de igual manera. Y aquí vemos cuál ha sido el trayecto del día 29. En este caso, está saliendo de Piura. Y parece que se va en dirección a Salas. Ahí está. Esa es la parte de Historia. Y también tenemos la parte, la pestaña de Estadística. En la pestaña de Estadística, más que todo nos arroja los datos. Estos datos de cerroso modo, ¿no? Por ejemplo, en donde ha partido el primer dato. En Piura. En la calle 26 de Octubre. Y así. Todos los datos que se han tenido en cuenta. Y así es bastante ventajoso este GPS.